Hola a todos, yo soy NERD y este es un nuevo video en el cual estaremos hablando del EP de Mothers Daughter, sorry si lo pronuncié mal pero ya intenté un montón de veces decirlo bien de Miley Cyrus el cual es un trabajo que fue lanzado en el 2019 más o menos o en el 2020 no, en el 2019 y es uno de los EP más extraños que he escuchado en este último tiempo por la construcción que tienen y entonces a lo largo de este video estarán viendo mi interpretación personal de cada una de las canciones junto al análisis de los videos y tal y también un nuevo proceso de dibujo el cual está hecho con acuarelas y está inspirado en una escena del video Mothers Daughter, 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 whatever espero que lo disfruten para esta ilustración elegí un papel fabriano de 250 gramos llamado rosa espina al poseer un alto gramaje será mucho más fácil utilizar las técnicas húmedas sin que sufra algún daño el papel además bajo mi punto de vista le entrego un acabado mucho más profesional por decirlo de algún modo en el boceto utilicé un portamina 07 el cual siempre uso y para marcar la línea los tiralíneas de la marca cartel estos son muy resistentes al agua also estaré usando las acuarelas pentel pero mezclada con distintos elementos como tinta china y lápices de colores para este video lo primero que hice fue escribir el guión así que tenía claro lo que iba a decir pero no la imagen de referencia que quería utilizar así que después de buscar bastante decidí utilizar esta escena del video Mothers Daughter pero modificando un poco la postura de Miley en la escena me atrapó en lo visual, onda, los colores, el vestuario y sobre todo la escenografía que posee esta escena en particular Miley Cyrus es una de las artistas con las cuales he crecido al igual que con Selena Gomez, Taylor Swift, entre otras pero hace unas semanas me volví a obsesionar con los discos de Hannah Montana provocando que me atrapara nuevamente la música de Miley cabe destacar que su último álbum fue uno de mis favoritos del año 2020 pero aún no me siento preparado para hablar de él so decidí comentar este EP a modo de previa al video que se vendrá del álbum Plastic Heart Just Wait hablemos de She Is Coming el segundo EP de Miley Cyrus que fue publicado el 31 de mayo del 2019 cuenta con 6 canciones y una duración de 19 minutos y 4 segundos desde ya les digo que no es mi disco favorito pero tiene muchos elementos que son muy destacables Número 1 Mothers Daughter Querer vivir de la forma que nosotros queremos puede ser un acto de valentía porque siempre estamos pensando en los otros en cómo se sienten, qué es lo que verán, cómo nos interpretarán y por supuesto su aprobación so, querer la libertad para llegar a ese punto en que logramos ser y hacer lo que queremos se siente como una victoria el mensaje de esta canción lo considero súper potente porque tiene un trasfondo de empoderamiento femenino ya que las mujeres siempre son sujetas a más estigmas o estereotipos en comparación a los hombres por lo cual su lucha se siente mucho más ruda y fuerte y ese trasfondo se ve reforzado con la presencia de la madre indicando que sus actitudes dependen de la forma en la cual fue criada y cómo esta la impulsó a hacer lo que quería además deja ver que la aprobación que realmente le importa es la de su madre I don't know, pero me parece brillante el sonido, si bien recuerda al pop, sobre todo el coro y tal lo lleva a un siguiente nivel al agregarle una serie de elementos sintetizados que le entregan mucho más fuerza porque la percusión constante que posee de una batería permite potenciar este mensaje de libertad y empoderamiento el video musical en sí es bastante simple porque se firmó en un solo set pero posee un montón de imágenes que hacen referencia al empoderamiento femenino sororidad, aceptación, libertad, entre otros la mayoría de las escenas generan un impacto visual quieras o no te van a producir algo y esa sensación es la que eleva este material visual a un siguiente nivel porque considero que el video en sí pasa a ser una protesta visual artística que genera en el espectador, es decir nosotros un sentimiento de sorpresa, orgullo, asco, etc. depende de la persona en verdad es demasiado genial lo que logró construir esta chica en solo, no sé, 3 minutos de video Número 2 las personas no te conocen onda sí, pero pequeñas partes de ti en base a lo que tú las estaba mostrando pero eso no significa que te conozcan por completo y es frustrante cuando los otros empiezan a asumir cosas de ti o a llamarte de una u otra forma o querer usarte sin más porque en el fondo solo estamos buscando la paz la letra es heavy porque se siente como un llamado sincero de Miley hacia los otros onda que la dejen en paz de una vez que ella solo quiere hacer su vida de la forma que encuentra adecuada es fuerte pero la apoyo totalmente sobre todo en la parte de me dicen obscena porque la gente la sigue llamando así porque lamió un martillo y eso pasó hace como 7 años atrás además considero que sus actitudes hasta ahora solo representan a alguien que quiere ser libre y hacer lo que realmente quiere pero sin dañar a nadie o sea, obvio que ha dañado quizás como a sus seres queridos como parejas y tal pero no como a un público general o masivo y eso chicos es tener el valor onda como hacer lo que tú realmente quieres para sentirte libre no lo sé, lo encuentro demasiado admirable el sonido es bastante tranqui tiene elementos de cuerdas muy marcados junto a la batería los cuales le entregan una vibra mucho más oscura y madura a la vez admito que la primera vez que escuché este disco esta fue la primera canción que yo dije ok, esta me hace click, esta me gusta Número 3 Dream estar junto a alguien puede ser complicado sobre todo cuando se necesita un montón de atención constante para poder lidiar un poquito más con uno mismo y a veces la mejor manera de aguantar todos nuestros pensamientos y sentimientos es drogándose perdiendo la noción de aquello que es real tiene un mensaje super power porque si bien plantea la existencia de una relación amorosa en la cual se desea estar a su vez esto es medio nublado por la presencia constante de las drogas en su vida me parece fuerte porque rompe mucho con ese estereotipo estúpido del amor lo cura todo porque no es así onda uno puede ser feliz junto a alguien tener una relación medio sana pero no significa que todos los traumas o problemas del pasado serán olvidados claro que no me ha pasado un montón de veces lo hablo de experiencia propia el sonido de esta canción sigue la línea de unholy con guitarras y algunos elementos sintetizados pero lo principal en sí es la voz de esta chica que se siente muy aireada y tranquila a la vez logrando transmitir un mood muy reflexivo pero sin llegar a ser algo completamente triste God Miley Why es lo único que me pregunto porque admito que me encanta esta canción so much hasta que empieza a cantar God Fuck Killa porque rompe con la estética conceptual mostrada hasta ahora no sé me carga su verso su participación en la canción pero si lo vemos de otra perspectiva una más como artística nos damos cuenta de que el rap logra generar una conexión con el sonido que se va a presentar en la siguiente canción y en ese caso lo encuentro como mmm ok ya lo aguanto pero si tomo la canción por sí sola me carga el rap Número 4 Katie Tooth Sentir la libertad del ser puede ser súper extraño porque siempre nosotros mismos nos estamos limitando por todo lo que dice la sociedad y las reglas que nos imponen so cuando se llega a un punto de libertad tal en donde te sientes a gusto es válido transmitir eso al resto la letra en sí es súper explícita en algunas partes porque el tipo de lenguaje que utiliza a lo largo de los versos si bien a mí no me gusta porque habla mucho de vagina y tiene esa actitud un tanto arrogante que la puedo escuchar en algunos artistas pero en generalmente me aburre rápido esa actitud como decir ok I am the best o yo tengo la mejor vagina no sé etc but si bien no me gusta la ejecución si encuentro que el mensaje es súper potente porque tenemos a Miley hablando de la forma en que ella se siente y que es lo que realmente le gusta pero sin tomar en cuenta la opinión de los otros más bien se mofa un poco de todos ellos en sí los versos tienen una vibra muy de rap porque existen un montón de referencias a la vida de esta chica y eso le entrega más validez a este mensaje de empoderamiento femenino que ha estado presentando a lo largo de todo el material sorry pero el sonido me carga se siente todo como un caos porque hay muchos elementos a lo largo del beat so te saturan de información literal me fatiga en el oído y en sí es todo extraño porque tiene elementos de rap pero a la vez electrónicos y de pop so I don't know una combinación extraña que según yo no suena bien y la participación de RuPaul no me convence al 100% pero si puedo decir que sus timbres de voces pegan bastante bien juntos y de hecho esta canción tiene un estilo muy similar a las canciones que yo he escuchado de RuPaul como solista Número 5 Party Out The Street Las ciudades, las calles pueden asustar un poco porque no sabemos que es lo que nos espera a la vuelta de las esquinas por ejemplo a mi me carga salir de noche pero este sentimiento puede desaparecer completamente cuando estamos al lado de alguien que queremos transformando las calles en un lugar solitario y que da miedo a un punto de encuentro me gusta el trasfondo de la letra porque habla de amor y compañía pero no de forma textual además incluye diversos versos que generan imágenes visuales muy potentes admito que me encanta demasiado la parte que dice podemos salir como si fuéramos a explotar porque justo después suena el sonido de una explosión así como lo sé es súper básico pero genera una mayor conexión con la canción y con lo que se está escuchando el sonido consiste en una percusión constante que genera expectación en el receptor agregando de a poco algunos elementos sintetizados pero muy en el fondo pero lo que encuentro más interesante es la orquesta que se escucha en el último verso esta combinación entre lo pop y lo clásico me recuerda mucho a Ari me gusta mucho eso y ojalá lo hubiera utilizado más en todo el material este tipo de recursos porque siento que potencia mucho más los beat y a todo esto hay que sumarle que es una canción colaboración es decir hay como uno o dos artistas más y las voces de todos los participantes se escuchan bastante bien al ser mezcladas logrando hacer transiciones desde un tono de voz a otro de una forma muy sutil y eso lo agradezco N Número 6 The Moss Es triste darse cuenta que con nuestras acciones hemos desilusionado a aquellos que amamos a veces no logramos dimensionar el impacto de nuestras palabras, actitudes o decisiones hasta que ya es demasiado tarde es decir hasta que ya quedó la cagada la letra tiene un mensaje tan triste y dulce a la vez porque evidencia un real arrepentimiento por todo lo que ha hecho y no solo eso Onda si asume la responsabilidad de sus actos y tal pero a la vez le habla a un receptor distinto o poco atípico en canciones de pop ya que no es como un interés amoroso es decir alguien que ella ama como una pareja ¿cachai? sino que es más bien un tipo de familiar como un padre o una madre y Jess me dio pena esta canción porque pensé mi vieja y como la he podido dañar en estos años sin darme cuenta que lo estoy haciendo ¿cachai? El sonido es bastante particular porque tiene la estructura típica de una canción de pop pero a la vez tiene un ritmo medio country I know es una mezcla extraña suena muy raro pero sorprendentemente funciona bastante bien porque utiliza varios elementos de forma sutil buscando más una armonía que una explosión and Jess esta canción cierra el disco con un sonido tranqui piola que caracteriza a más de la mitad del material de hecho y me agrada bastante que haya elegido esta como la final porque transmite un cierto mensaje de esperanza en su sonido Cheese Coming es un EP bastante interesante de escuchar porque genera un viaje a través de diferentes sonidos que buscan mostrar diferentes géneros según Wikipedia pop y R&B pero yo discrepo un poco porque también hay elementos del rap, indie y rock y es esa combinación de todos estos géneros que ya mencioné lo que lo vuelve un disco extraño de escuchar así como de buenas a primeras es muy raro escucharlo cada vez que le doy play a este disco me genera una sensación de incomodidad extraña que no logro explicar aún como sabrán me gustan los discos que se mantienen dentro de un mismo concepto musical pero este al poseer tantos géneros diferentes no lo hace, entonces no me gusta pero hay algo que sí I know, no tiene sentido pero me interesa la forma en la que está construido el concepto detrás del disco I mean, la mayoría de las canciones impulsan el feminismo y la autovalidación en lo personal considero que representa muy bien el arquetipo de fame fatal según Angel Carrion es una expresión del temor masculino a la dominación femenina a través de su atractivo y su sensualidad el temor de haberse reducido a una figura tan bella como malvada que lo absorba y lo destruya por completo y es eso lo que Miley representa en este material estoy pero segurísimo de eso, segurísimo a lo largo de las seis canciones que componen el disco se hablan de diferentes tópicos tales como el amor en pareja, la diversión, la soledad, la adicción a las drogas, el crecimiento personal, aceptación, la culpa del feminismo, entre otros hay un montón, se los aseguro but sin colapsar tu mente con demasiada información ya que utiliza muchos versos cortos con un mensaje potente es decir, imagínate, tiene una frase que dice I'm nasty como yo soy sucia y listo no hay una metáfora como de por medio, netamente es el mensaje lo que ella te quiere transmitir como que lo dice muy tal cual lo que es sin adornarlo demasiado así que yes, podría decir que no me convence tanto el sonido en sí pero sí me gusta bastante las letras que tiene y quiero destacar que Miley participó en la escritura de todas ellas y se nota demasiado recuerdo muy bien cuando se lanzó Cheese Coming porque se reportó que a lo largo del año 2019 se estarían lanzando 12p más, Cheese Here y Cheese Everything para formar un séptimo álbum de estudio que se llamaría Cheese Miley Cyrus but este proyecto nunca se llevó a cabo porque en esas fechas se divorció y tuvo que ser sometida a una operación de sus cuerdas vocales yo pienso que luego de todo eso simplemente descartó la idea y dijo ok, es momento de hacer algo nuevo, ya tuve como mucha mierda en mi vida este proyecto lo hice en un periodo distinto, ahora soy una nueva persona, así que empecemos desde cero a trabajar lo cual dio paso a Plastic Heart, algo completamente distinto a su material previo aunque siendo honesto, yo considero importante la existencia de Cheese Coming para que saliera su último álbum porque en las 6 canciones que posee se puede ver como buscaba diferentes sonidos hasta encontrar aquel que le hiciera sentir cómoda y ninguno le gustó al 100% así que se lanzó por el rock Thanks God for this y esto se refuerza aún más cuando vemos las presentaciones en vivo que hizo de estas canciones de este P en donde utiliza una banda y su estilo si está mutando a algo más rockero que luego va a explotar en el año 2020 con su último disco Y antes de que terminara el año, el 16 de agosto del 2019 lanza Sly Away Cuando estamos al interior de una relación que partió cuando ambas personas éramos muy chicos es difícil saber qué es lo que ocurrirá en el futuro porque todos cambiamos de forma inevitable God, qué mensaje más potente porque al final de cuentas jamás responsabiliza al otro por el quiebre más bien le echa la culpa a la vida, al madurar ¡Ay no sé, me encanta mucho! El sonido es muy característico de una banda pero lo mezcla con diferentes elementos de percusión y cuerda para darle una mayor... profundidad Eso lo valoro un montón Además, la voz de esta chica va fluyendo a través de los versos de una forma muy narrativa ya que te está contando la historia de su propio quiebre y eso lo encuentro más valorable aún No sé chicos, pero este disco de verdad lo encuentro una fusión extraña de sonidos y sobre todo un tanto experimental pero evidentemente no está al nivel experimental de su quinto álbum Miley Cyrus and Hear That Pet Siento que es una buena elección cuando uno está medio sad o como medio extraño y quiere escuchar como cosas completamente distinto a lo que viene escuchando es que si sacamos la canción Mother Daughter y Catty Cute tendríamos un material con vibras mucho más tristes y reflexivas pero al estar estas dos canciones cambian un poco como la vibra y la estética general del disco entonces no sé, es como muy raro saber cuál es el mood adecuado para escuchar este disco porque yo aún no lo encuentro siento que lo valoro mucho más cuando estoy como sin saber qué escuchar como que no quiero escuchar algo completamente triste ni algo muy animado entonces ahí como que para mí en lo personal viene bien este disco que al tener una mezcla de distintos elementos te lleva como por un viaje mucho más largo por decirlo de alguna manera como pudieron ver a lo largo de este EP Miley construye un ambiente muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en lo que vendría siendo la música porque presenta todo este como personificación de fame fatal el cual es un término que ya expliqué antes y que me parece súper power y que encaja súper bien con lo que ha estado haciendo Miley en este último tiempo lo cual es 10 de 10 pero también mezcla mucho los sentimientos y la forma en la cual los logra transmitir que eso es lo que me deja como muy impactado de Miley siempre que la escucho es la manera en la cual su voz se puede romper o se puede escuchar de una forma muy... como sentimental y de forma directa hacia el espectador que vendríamos siendo nosotros y hace mucho tiempo quería hablar de Miley porque soy un artista con la cual sigo hace N pero no sabía con qué material empezar porque está Pablo que es una canción de su nuevo EP o sea de su... como cuarto álbum pero... no sé ningún álbum como el que me gusta al 100% por decirlo de alguna manera y este tampoco, debo admitirlo, yo soy súper honesto, no me gusta al 100% pero sí me gustó mucho el concepto y todo lo que buscaba transmitir y la forma en la cual lo hizo eso sí me parece demasiado valorable quizás en tema de sonidos no estoy como tan familiarizado por decirlo de alguna manera porque a mí no me gustan esos tipos de sonidos pero en tema de letras y sobre todo en la construcción como de este concepto de fame fatal o de liberación me gustó demasiado y sí, yo siento totalmente que esta mina iba a lanzar estos dos EP que le quedaron pendientes de esta era musical que había pensado pero debido a la separación y todo eso decidió como hacer borrón y cuenta nueva que muchas personas lo hemos hecho como estamos muy metido en algo y de repente nos pasó algo trágico y en vez de seguir con esa cosa que estábamos haciendo decidimos empezar algo nuevo y yo creo que es eso lo que hizo esta mina empezar algo completamente nuevo que es el disco que salió el año pasado el cual es muy bueno está dentro de mi top de mejores discos del año pasado y por supuesto que hablaré de él pero más adelante porque todavía estoy como analizándolo y procesándolo, etc. así que eso el resultado de la ilustración final me gustó bastante porque siento que sí pude capturar toda esta vibra que quería presentar Miley en el video musical porque como pueden ver conservé mucho la estética de colores al utilizar el rojo como una base porque el sillón es rojo y sobre todo el traje que era de un color como celeste un traje Chanel pero como le llegan distintas iluminaciones la luz pasaba a ser parte de la persona entonces se ve reflejado en la piel en el traje y sobre todo en el pelo me gustó mucho esta escena cuando la vi por la forma en la cual existían los elementos en la composición porque el fondo es demasiado simple el sillón igual es súper simple pero todo lo power recae en la ropa de esta chica porque los trajes Chanel tienen como esta textura y esta tela que tienen distintas como costuras por decirlo de alguna manera y aparte esta mina le agregó todo lo que vendría siendo como la joyería debo admitir que me carga hacer este tipo de como de dibujos que tienen muchas joyas por el proceso es decir hacer el lineart, pintarlo, etc. es muy tedioso pero sí me gusta mucho cuando lo veo así como terminado y decir wow sí realmente se ve muy bacán como la orientación de la composición y además los materiales que elegí siento que fueron como los adecuados porque si bien la parte del sillón y de ella es acuarela el fondo es netamente tinta china y quise usar tinta china porque la tinta a diferencia de las acuarelas le da un negro como más profundo entonces hace que resalte mucho más el personaje así que realmente me gustó mucho el resultado y el acabado de esta ilustración y eso es todo por el video de hoy comentenme aquí abajo si van a ir a escuchar este P o ya lo escucharon en su tiempo cuando salió y que piensan de la ilustración final si realmente le transmite esta vibra como de Miley o no y se ve como cualquier otro personaje acá les dejo mi instagram en donde pueden ir a ver el resultado final de esta ilustración junto a otras que he estado subiendo a lo largo de este mes y las que se vendrán que son demasiadas porque yes estoy de vacaciones así que podré dibujar un montón en estos días no olviden darle like suscribirse activar la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que subo un nuevo video bye xoxo en el cual estaré hablando el EP Mother's Dad en el cual estaré hablando el EP Mother's Dad y y y y ellas y y y así y hija si el nombre complicado os digo hija de la madre no más pues voy a hablar de la hija de la madre como es como dar cierto dar como un dar dar como con él es cierto dar 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 dale dale ya filo ya salió el nuevo álbum de la hiona y tengo un sentimiento encontrado porque no sé cómo hacerlo que es lo mismo que me pasó con el álbum de la aria en su momento que ahora está como toda la expectativa y todo como el hype por escuchar el álbum y por ir a apoyarlo etcétera pero si hablo de la hora no siento que no va a ser un vídeo completo porque me voy a perder un montón de entrevistas que está haciendo esta mina o un montón como de material cachai como en vivos presentaciones vídeos especiales que puedan llegar a salir entonces por eso me quiero como esperar y poder hacer un vídeo con todo el material ya disponible cachai y poder estructurar lo de una buena manera pero claro porque recién lleva una semana de promoción pues si salió hace nada hace tres días cuatro días que salió junto con la ayuda salió un día antes pero van a estar en competencia sí y la ayuda y hay otro más que fuerte que iba a estar en sí es que igual hay grupos fuertes en competencia porque está la yu está la y idol está la hiona está épica y hay otro más pero si volvió con la si él y el sí con una canción se llama rosario es bueno yo la escuché ya pues entonces qué pasa que si hago el vídeo de la hiona ahora ponte tú le serviría para como que la gente llegue llegará como a conocerlo más y a ver la hiona buscarla y escuchar la música pero no sería tan completo y después no voy a hacerlo como la segunda versión cachai como mejorado así que yo creo que honor al tiempo lo voy a hacer cuando realmente yo sienta que ya está como todo listo cachai sí pero debo admitir que me encantó el día a una cosa así pero al momento que hacen esto mueven las caderas entonces la va a una entrevista como un programa y la mina le pregunta cosas del baile pues ya dice que esto era como una metralleta entonces era como tú y tenía que hacerlo rápido cachai y fuerte porque era distinto cuando hacía así como si fuera una pistola cachai sino que esto era una metralleta y había que hacerlo con fuerza no voy a decir hoy me dio mucha terminó y